Concejales opositores no descartan un posible incremento de impuestos municipales a través de una reforma o derogación del plan de arbitrio de Managua. He escuchado en las redes que van a ser un aumento, ¿verdad? El aumento pasaría por una reforma al plan de arbitrio. Esta reforma al plan de arbitrio se evalúa en el Consejo y la alcaldesa tiene la obligación de pasarlo a la Asamblea Nacional para que los diputados puedan modificar el plan de arbitrio. Entonces, lo veo en un proceso largo, ¿verdad? Sospecho que con esto del aumento que le pusieron de 5 millones más y no veo el mercado de venta de vehículos o las importaciones nuevas como para que sea sustentable este aumento, es posible y es la especulación de que pueda haber una reforma al plan de arbitrio. ¿De dónde deduzco esto? Creo que la Asamblea, cuando inició esta sesión del 2020, los diputados plantearon su plan de trabajo para este 2020 y entre ellos incluyeron la reforma o aprobar la ley de rótulos. Entonces, para aprobar la ley de rótulos, tendrían que derogar el plan de arbitrio del municipio de Managua al cual está vigente hasta el día de hoy. Y es que, por ejemplo, se especula un posible incremento en el precio de los stickers de rodamiento para poder cumplir las metas recaudatorias planteadas a inicios de año. La meta proyectada de recaudación en este 2020 para este rubro son 34 millones de córdobas. Dudo mucho que se llegue a esa meta porque el pico de recaudación en este rubro fue 2019 y se recaudaron 29 millones de córdobas. Es decir, hay casi 5 millones de córdobas adicionales que se están proyectando como aumento. Sin embargo, a mi juicio dudo porque el mercado de venta de vehículos para la importación, valga la ronda de vehículos nuevos, no está tan con auge como para poder importar la cantidad de vehículos y se pueda llegar a esta meta. Entonces, sospecho que o va a haber un recorte en el presupuesto como se hizo en los dos años anteriores que hubieron de dos a tres recortes o esta administración tiene algún plan como para aumentar estos impuestos como para llegarle a esta meta que tiene. Marcos Medina, Noticias 12.